Hola, hoy día nos vamos a la isla Pizzo, vamos a hacer el tour, son las 4 para las 8 de la mañana y vamos a estar desde las prácticamente todo el día porque vamos a regresar casi a las 4 de la tarde vamos para allá En el grupo somos más o menos 10 personas, ya me dieron mis 2 patitas, bloqueador, así que ya no, bloqueador porque me dijeron que más tarde cuando revés se está quemando voy a encaminar, voy a encaminar porque está quemando los dedos pierdas ¿Cómo estás Berta? ¿Estás muy bien? Sí, emocionada ¿Estás emocionada? Recontra ¿Dónde vas allí? ¿Dónde vas allí? ¿Dónde vas allí? Como pingüina ¿Como pingüina vas a ir a nada? Me cancita Me cancita ¿Paz? Si Vamos a salir un poco En la zona de barrio Vamos a navegar unos 30 minutos o 25 minutos a la fe llegamos aquí, desembarcamos y vamos a caminar por esta isla pequeña para observar la colonia de iguanas marinas de este lugar cuidado del bote, es necesario ir sentados sin movernos de un sitio ahora apreciar la colonia de iguanas marinas grandes que se encuentran en esta isla esta parte de aquí, toda esta arena blanca estas dunas, no podemos caminar está lleno de nidos de iguanas en la época caliente que empieza desde finales de noviembre hasta mayo las iguanas anidan y está lleno de nidos que ya muy pronto algunos de los primeros van a empezar a eclosionar las iguanas se quedan en esta posición tomando sol como vemos por aquí para regular su temperatura corporal es como que acumulan ese calor acumulan esa energía luego pueden meterse a nadar para buscar sus alimentos dentro de o cerca del agua para buscar las algas para que ese cambio de temperatura no les choque ellos ya acumularon el calor previamente y luego al salir toman unos últimos rayos de sol antes de que agarre la noche y de esa manera con esa temperatura que acumularon allí pasan la noche completamente inmóviles y no se mueven es como que quitan ¿no? terrible y 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